Bueno dale, cuando quieras arrancamos A 20 metros parrilla Acompañan todo eso Reciclar Eso es prohibido manejar dos autos al mismo tiempo E I T Un hincha de River Dos hinchas Ese es uno de estudiante Esos son dos corchetes enojados Ese es un policía macanudo Esta no la tengo eh, pero es algo obsceno ¿no?